De las mechas, ministros Alfonso Prada y Carolina Korchok chocan por la reforma a la salud. El ministro del interior estaría responsabilizando a su parte en la cartera de salud de afectar la coalición de gobierno ante su negativa ECE e incluir propuestas de los partidos. Presidente del Senado reconoció diferencias de método y orientación. La reiterada negativa de la ministra de salud Carolina Korchok de incluir las propuestas planteadas por los partidos liberal, conservador y la U a la reforma a la salud, desató un nuevo frente de batalla interno. Esta vez el refirraficería con el ministro del interior Alfonso Prada, justamente el encargado de manejar las relaciones políticos y el enlace con el Congreso. Apenas este jueves hubo un nuevo conclave entre los presidentes de los partidos liberal, César Gaviria, conservador en Plain Cepeda y la U, Dilian Francisco Toro, para hablar de la iniciativa. La molestia y el desazón marcaron el derrotero del encuentro. Después de las 133 modificaciones que plantearon esta semana, en particular modificar pero no eliminar las EPS. El ejecutivo apenas acogió el 27%, es decir, que el 73% fueron negadas del plano. Del total de las proposiciones solo acogen el 27%. Rechazan el 73% y de las prioritarias el modelo mixto, la libre escogencia y las gestoras de salud y vida EPS, haciendo auditorías, acogen solo 19.95, menos del 20%, reclamó el senador en Plain Cepeda. Los jefes de los partidos han reclamado que, en contravía de lo que han acordado con el propio presidente Gustavo Petro, la ministra Corchoa ha desconocido lo pactado de reforma reiterada, lo que generaría un portazo a la reforma. Tal actitud habría causado molestia también en Prada, que hoy estaría advirtiendo que está en riesgo la coalición de gobierno. No es para menos, Juntos, Liberales, Conservadores y la U, representan el 36% de todos los votos de Petro en el Senado, uno de cada tres, mientras que en Cámara el 40% de dos de cada cinco. Basta con que esas bancadas se unan a la oposición, centro democrático y cambio radical, para consolidar mayorías y echar al traste cualquier proyecto del gobierno. Frente a rifirrafe entre Prada y Corchoa, se pronunció el presidente del Senado, Roy Barreras, quien admitió que hay diferencias de método y orientación entre ambos funcionarios. Sin embargo, aseguró que son normales y que no deberían sorprender. No deben sorprender las diferencias de método y orientación entre el ministro Prada y la ministra Corchoa. Son normales. Prada, que hace bien un esfuerzo enorme por concertar, es un liberal socialdemócrata y representa a quienes creemos en la democracia representativa liberal. La ministra Corchoa, legítimamente, representa unos sectores de izquierda dura, explicó. En esa línea recordó que en campaña convivimos y construimos juntos. El triunfo de las dos tendencias. Por ello insistió en que el pacto histórico es una coalición de centro-izquierda. Lo ideal y funcional es que las dos tendencias se reflejen también en el gobierno, construyendo reformas y transiciones concertadas y no extremas, precisó. Fuentes al interior del Congreso le admitieron a este diario que la situación es de tensión en la Casa de Nareño, entre Prada y Corchoa, pues el ministro del Interior estaría responsabilizando a la titular de salud de tirarse toda la coalición. Ante este tenso escenario, los tres partidos acordaron que sus ocho congresistas en la Comisión Séptima de Cámara votarán negativo en la ponencia oficialista si sus más de 100 proposiciones definitivamente son descartadas, por lo que le pusieron al gobierno el martes como plazo para decidir. En cuenta diferencias y rapaz contra la reforma a la salud de la ministra Carolina Corchoa, en febrero pasado Petro hizo un remesón a su gabinete que terminó con la salida del exministro de Educación, Alejandro Gaviria.